En la página web del Ministerio, www.miniinterior.gov.ar, se puede acceder en forma, como les decía recién, rápida y sencilla, a toda la información vinculada a los aportes que el Estado Nacional hace a todo el sistema de transporte público. Al día de hoy, desde el 1 de enero a la fecha, se han distribuido más de 11.700 millones de pesos. Todos ustedes podrán acceder, como les decía recién, sin ningún tipo de inconvenientes. Aproximadamente hoy se paga el 25% del 20, el 25% del valor del pasaje en la zona metropolitana. Estamos a punto de iniciar el día lunes la obra del Sarmiento, se ha iniciado el soterramiento, estamos a días de anunciar un plan de obras para el ferrocarril Mitre, se ha puesto en marcha un tren expreso o dos trenes expresos de servicio de la plata Constitución, se está terminando la electrificación del ramal Temperley Constitución, estamos en un proceso de mejoramiento en todas las estaciones de trenes, también acompañado por los intendentes municipales, el próximo 6 de agosto empieza a funcionar la universalización de la tarjeta SUBE, que nos va a permitir un manejo más eficiente en la asignación de los recursos. A todo esto le agregamos la decisión política de que la transparencia en el manejo de los recursos nos va a permitir tener mejor y mayor calidad en la utilización de los recursos para cumplir con el objetivo que es tener un sistema de transporte público como todos los argentinos nos merecemos. En el subte, como les informamos recién con Alejandro, se giraron 210 millones de pesos, acá están los giros que fueron desde el primero del mes de enero hasta el mes de julio, y por otra parte encontramos que a Metrovías, utilizó 101 millones 240 mil 858,16 para la operación del subte y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un fideicomiso de inversiones ya girado por el gobierno nacional y como decía recién Alejandro, no utilizado, de 108 millones 759 mil 141,84. También pueden acceder después a las actas convenios como así también a todas las leyes y decretos en materia del servicio de subte de la Ciudad de Buenos Aires. El dinero que no se está utilizando justamente, no se está utilizando por una decisión del gobierno de la ciudad en lo que está. Nosotros ha cumplido el acta que se firmó en enero, lo cual después, por qué no se utiliza el dinero, la verdad que eso hay que preguntárselo al jefe de la ciudad. Lo que está claro es que el gobierno nacional viene cumpliendo tal cual lo acordado para que ese dinero, obviamente la función, no es que esté guardado, sino que necesitamos que se hagan obras para mejorar el servicio de la ciudad. Yo creo que es insólito lo que está ocurriendo, le está ocurriendo al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, no pagar el servicio de energía eléctrica cuando tiene votado una partida precisamente extraordinaria por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual le permite disponer de 164 millones para el pago extraordinario del servicio de energía cuando en realidad se le reclaman 62 millones, la verdad que es insólito.